En este vídeo vamos a estudiar cilindros multiposicionales. Para ello vamos a estudiar estos cilindros utilizando una simulación del fabricante SMC, donde nos proporciona un cilindro multiposicional de tres posiciones. Vemos el corte transversal y vamos a ver cómo se alcanzan esas tres posibles posiciones. En primer lugar, vamos a ver que internamente un cilindro multiposicional tiene dos émbolos vástagos que voy a señalar a continuación. Tiene el émbolo vástago de color verde, que va a ejercer su movimiento de derecha a izquierda cuando tengamos aire a alta presión en esta zona que estoy señalando. Un cilindro de diámetro pequeño y aquí un anillo, que básicamente, y sumamos los dos, constituye básicamente todo el cilindro completo del vástago completo. ¿Hasta dónde llegará este recorrido? Pues llegará cuando el émbolo vástago, este punto, alcance a este tope que tiene el émbolo vástago de color rojo. Es decir, el émbolo vástago saldrá aproximadamente hasta la mitad. Bueno, depende de la carrera o depende de las dimensiones reales. Y luego vamos a tener también un segundo recorrido, que será cuando salga el émbolo vástago de color rojo, que empujará junto con el verde y saldrán ambos dos hasta el final del recorrido. ¿Por qué? Pues porque el émbolo rojo va a tener aquí aire a alta presión en esta superficie de contacto y va a ejercerse un movimiento de traslación de derecha a izquierda, al igual que lo hacía antes, como hemos dicho anteriormente, el verde. Otro recorrido. Y luego otro recorrido, que es el que tenemos actualmente, estamos viendo actualmente, es cuando los dos vástagos han retraído sus dos posiciones a su posición de reposo. Se consigue cuando metemos por aquí aire a alta presión, empujando ambos dos. En primer lugar se empuja el verde y luego se empuja el rojo hasta esa posición inicial. Vemos aquí que los émbolos vástagos tienen aquí unas juntas tóricas. Además habrá unos anillos y unos retenedores que ajusten los émbolos vástagos y los alineen perfectamente. Y vamos a ver la simulación. Vamos a ver, finalizar la simulación. Vemos aquí el inicio recorrido. Este es el tramo de una de las tres posibles posiciones. Posiciona. Estamos ejerciendo ya fuerza sobre esta carga que tenemos acoplada a este extremo del vástago. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando damos señal de presión neumática a esta zona. Damos presión por esta vía y vemos que el émbolo vástago de color verde es empujado de derecha a izquierda hasta donde he dicho. Otra posición. Y ahora ya no me ha dado tiempo para pararlo, pero hemos visto que hemos dado también señal en esta otra vía de entrada y tenemos señal alta presión en las tres vías. Momento en el cual se va a mover, además del verde, el émbolo rojo y va a alcanzar el extremo del vástago a su final de recorrido. Ahí está el final de recorrido. Tres posibles posiciones. Y ahora vamos a alcanzar la posición inicial en la cual, dejando de dar señal por esta vía de entrada, se retraerá el émbolo rojo, al igual que el verde, hasta esa posición. Y si dejamos de dar señal a esta otra vía de entrada, manteniendo señal en esta vía de la izquierda, retraemos ambos el otro vástago verde a su posición inicial. Vemos, por lo tanto, que este cilindro puede alcanzar tres posibles posiciones ejerciendo fuerza sobre la carga en función de la presión que demos a cada una de las tres vías de entrada. Eso es todo. Gracias.